Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Televientes de Enlace Noticias, hola que tal, saludo cordial para todos en el Puerto Petrolero Continuamos en Kazán donde mañana Colombia enfrentará a Polonia, partido definitivo, partido donde hay que sumar los tres puntos, hay que vencer al equipo polaco para seguir con el sueño mundialista A continuación la previa del compromiso Colombia frente a Polonia La selección Colombia está lista para afrontar el compromiso de este domingo frente a Polonia, partido decisivo y donde los tres puntos son una obligación Dejamos atrás un poco el partido con Japón Vamos a buscar lo que nos fortalece este partido El hecho de empezar los dos minutos con un gol en contra y un jugador menos Afrontar todo un partido de esta manera no fue fácil Y tenemos algunas experiencias anteriores Como la que mencionaste de Perú Que fue algo muy difícil luego de la rota en casa con Paraguay O mismo así la eliminatoria Brasil, partido con Chile Que también dimos una muestra de carácter De la necesidad de ganar están conscientes los jugadores El capitán Falcao, el Tigre García, sabe que hay que triunfar frente a los polacos Hay que jugarlo como una final, es una final Y de tal manera hay que afrontar el partido Son ellos o nosotros Hoy en día estamos en una situación en la que estamos obligados a ganar Y debemos hacer todo lo posible por ganar Si se gana jugando bien Hombre pues mejor Eso ayuda a la confianza Pero después si a mí me pregunta yo quiero ganar Y el domingo hay que ganar como sea Algunas novedades se presentarían en el equipo que dirige el profesor Pekerman Abel Aguilar sería titular frente a Polonia Esto tras la ausencia de Carlos Sánchez Y en este momento que se trata de apoyar y de tratar de hacerlo mejor En cada entrenamiento para llegar el día domingo sin ningún inconveniente Entonces esperemos que se tomen las decisiones Cada uno está trabajando muy bien Y me siento con ganas Y totalmente disponible para afrontar este partido con Polonia Y con mucha paciencia, con mucha tranquilidad Parece que el trabajo y las ganas, la motivación tienen que seguir siendo las mismas Los jugadores prometen dejar todo en la cancha En el estadio esperan el apoyo de los colombianos Pero en nuestro país Los 50 millones de colombianos deberán también estar alentando a la selección Vamos todos por los tres puntos Recuerden, una de la tarde será el compromiso Hora de Colombia, nueve de la noche, hora de Rusia Todos con la camiseta puesta este domingo Nos celebramos el Día del Padre Y ojalá sea con una victoria de nuestra selección Colombia Un abrazo para todos Continúen con más en Enlace Noticias Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión Del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!